Buenos días, buenas tardes, muchachos y muchachos. Mi nombre es Michael Jorge Mortenzón García. Si te preguntes por qué me veo como él. Soy blanco y vine de Perú, en Latinoamérica, Estados Unidos. Yo vivía allí y vivía en Rota, realmente. Creo que no. Bienvenido a mi casa, en Centralamérica. Y también hay un balcón en Vestelége. ¿Ustedes quizás me preguntan por qué me flipas? Yo les voy a terminar 30 fiestas de cumpleaños. Yo le voy a terminar 30 fiestas. Yo les voy a terminar. Yo te voy a terminar de una fiesta y te voy a ayudar. Porque no sé si les voy a terminar de terminar. Yo le voy a terminar de hacer un pastel con ingredientes baratos. para y tú cancala calabado vivir a vm o que en erros y yo a de yo en volar que les son viceversa ven son él y yo te quiero entrenar de la segunda vez que ya trillan el 20 kilos sugo chilo, algo que vamos a imponer el erinte hay un gil de film hay un gil de film hay un gil de película action Producido por Jesús había un gil de rey yo te quiero un gil de joc a donde clara me el rey del Cuba Café hay un gil de comer por Cuba Café hay mas comida hay un gil de comer ahhh... ahhh ¡Miquel, Miquel! ¡Dánzame, ven! ¡Dánzame! ¡Bailando conmigo! Tengo tus amigos Aquí está Cabeza 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 Bueno Lo queríamos ver La tarde Lo que quedara En Esas Esas Leí la Bola Vamos a comer Apagando Con el Esas 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 con un hundaje, no tenía pero hay un río y luego hay que verlo hay que glider hay que verlo chica, mira aquí hay que verlo posto hay que verlo hay que verlo hay que verlo con la romántica Mikael, ¿puedes decir algo sobre tus viajes? Bueno si quizás has visto mi magasin, si era prenoverante en la romántica Sí, Johanna nos hagan mucho nos hagan, por ejemplo nos hagan mucho en una romántica por ejemplo podemos ir a Thaella Phuket Y nos gusta probar cosas No hemos probado Tailandia, por ejemplo China Vox Y tú quizás no sabes Y también Nos gusta ir a muchos lugares Por ejemplo Por ejemplo, hemos ido a Polo Yo he estado en Cuba Chile África Rusia, América Estados Unidos, México Pero, Miquel No solo en Rusia Cuba Johana Aguita por favor A tu cannes Trudele Mende Nordavin Pavorit Merele mindre Voy a upscatar Caor Pelicula Horror A Descreek Film Buenas Bienvenidos A mi Económica Programa Programa de economía Suciedad A de Nubisca Proton Económica A tu cannes Undrar A de 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 De A de A de A de A de A de A de 24 coronas, 24 y me piensan, que voy a hospedar todas mis 24 kronos y me pregunto y me llamo 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 y luego y luego y luego si no lo sabes lo que hice bueno hola gringos y gringos bienvenidos a mi mi trabajo en Hornbach y ahora voy a mostrar mi estructura en mis brazos y todo se vea y luego bueno ahora yo me estructuré mis brazos si quieres estar conectado con los niños si 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 ese todo si Como puedes decir que yo estoy estructurado desde pequeño hasta pequeño 64, 98, 98, 98, 99, 10 Y eso es bueno Y una vez me encuentro y me preguntan ¿Michael? ¿Michael? ¿Qué voy a tener para las escritas en mi habitación? En sección se puede que no se quede. Bueno, sí, hay gente que aseguró Que todavía, a pesar de que los órganos de las escritas Que no puedo viajar automóviles Hoy me gustaría más o menos Decirar que yo estoy muy rápido ¡Pu** En un día en mi abuelo, una mujer de mi abuelo preguntó a mi ¿Para qué me puso en mi abuelo? Y yo le dije ¡Ah, ah, ah! ¿No es mi abuelo? ¿Puedes encontrar un hombre? ¿Puedes preguntar a Kalle o algún otro tonto poderoso? ¡Ey! ¡Voyordo! ¡Voyordo! ¡Hijo de puta! ¡Carrajo, chico! ¡Che, mierda, tonto! ¡Chancho! ¡Gordo bro! ¡Hado Kalle de Villas, Castoli, Tesajer! ¡Hado Vila Homincida, Profil! ¡Bra, bra, bra, po, po, po! ¡Fuelo Marri! ¡Balandos! ¡Bienvenido! ¡No! ¡Ay a, ay a tru de tu filma! ¡Ay a tu pipa de lista de red! ¡Halo! ¡Hola! ¡Rado Sabievich! ¡No! 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 ¡No!